Arrancamos con el tema del día, queridos televidentes. Y es que hasta hace poco en las redes sociales se volvió bastante viral la información de que, pues, habían puesto boletas en ciertas áreas residenciales, por ejemplo, en el área de Yanis, se dio también. Y mucha gente, pues, y Romeral, que es Yanis, se quejaban de estas boletas y se armó unas manifestaciones en las redes sociales, un montón de comunicados a través de WhatsApp. Señores, tenemos que hablar con las autoridades cuando de estos temas se tratan y por eso les traemos esta mañana al subcomisionado Adán Fernández, él es supervisor metropolitano de operaciones de tránsito de la Policía Nacional y está aquí esta mañana para resolver todas nuestras dudas en cuanto a este tema. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Gracias a usted por su tiempo. Sí, sabemos que el día domingo hubo una situación, ¿no?, donde algunas unidades de operaciones de tránsito de la Policía Nacional asistieron al área residencial de Campo Lindbergh y se colocaron algunas infracciones. Lo que sí nos dicen las unidades fue por una denuncia ciudadana a raíz de que habían algunos carros estacionados sobre las aceras. Ellos procedieron, sancionaron los carros que estaban sobre las aceras, pero a su vez colocaron algunas multas a aquellos vehículos que estaban sobre la vía al frente de la residencia de algunos de estos ciudadanos y eso fue lo que causó molestia a los ciudadanos. Si bien es cierto, las calles no son para estacionar, sabemos que hay un problema grande de estacionamiento. Hoy día hay familias que no tienen un carro, tienen dos, tres carros. Eso es mentira de que de pronto yo mi carro, teniendo oportunidad de estacionarlo al frente de mi casa, que no perjudique lo que es el libre tránsito, lo vaya a estacionar en un punto lejano que pueda ocasionar algún daño a alguna persona desconocida. Entonces, en ese sentido, nosotros evitamos sancionar estos vehículos en áreas residenciales, salvo, vuelvo y repito, salvo de que hay algún impedimento en el tránsito. De hecho, como estamos hablando backstage, se menciona mucho el tema de que en los malls muchas veces, bueno, cuando se llegan estas fechas, hay demasiada congestión y uno busca la forma de resolver a la ligera. De igual forma, en el área de Avenida Balboa, usted sabe cuando uno va a estos lugares donde uno dice, bueno, no hay estacionamiento cerca de donde nos vamos a dirigir, sin embargo, buscamos lugares aledaños un poquito más adelante, pero tampoco hay estacionamientos y entonces, claro, por querer resolver, nos ubicamos mal y se dan estas situaciones. ¿Cómo se va a manejar esto si no contamos con áreas de estacionamiento apropiadas para poder asistir al lugar? A raíz de lo que me dice, en estos tiempos de actividades, de fiestas, que sabemos que hay mucho movimiento en los malls, la dirección de operaciones de tránsito es un poco flexible en ese sentido, porque sabemos la falta de estacionamiento. Sin embargo, vuelvo y repito, nosotros no podemos tampoco permitir que estos, donde dejan los vehículos, obstruyan la vía. Claro. Recuerde también que hay el derecho del peatón, o sea, hay mucha gente también que dejan los carros sobre la acera y el peatón entonces tiene que volcarse a caminar en la vía porque su acera, donde él debe transitar, está bloqueada. Entonces, también lo colocamos en un riesgo de accidente. Totalmente. Claro. ¿El cargo es director o su cargo? Supervisor. 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 Sulta, bien es cierto que no, y toda la población debe saber, no va a haber suficientes estacionamientos para la cantidad de carros que hay en Panamá. Eso todos tenemos que tenerlo clarito. Y por ejemplo, cuando vamos todos, porque a todos nos gusta ir al casco y me toca ir al casco y dar mil vueltas, no es estacionamiento. ¿Sabes qué? Me toca irme del casco. No me gusta obstruir vías públicas ni mucho menos. Y otro punto muy cierto y me gusta esa iniciativa en las áreas residenciales, no sé si a usted le ha pasado, chicas, estos carros que o por algún motivo no le quieren sacar placa y tú ves que ya la hierba les creció abajo, arriba, están sobre las aceras o residentes que tienen negocios de mudanza, de grúas, entonces su carro de trabajo es ese, pero no es un área para ese tipo de volúmenes, mulas, etc. Creo que la iniciativa fue la correcta, pero en el caso mío, en Romeral, que es parte de esa infraestructura, enfrente de la casa de mi madre, nos pusieron pues una multa en un lugar donde... Sí, yo soy uno del take de ese domingo. Ya veo por dónde viene la invitación. No, sí, no, exacto. Bueno, es que yo alarmado escribía producción, miren, esto está pasando donde vivo y no sé qué relación tiene con los nuevos decretos municipales del alza de las multas, que estoy de acuerdo. Dice el subcomisionado, ya vi por dónde viene la invitación. Pero lo que digo que a veces nuestros líderes políticos, pues hablando del alcalde cuando tomó esto, digo también entonces hay que hacerme a culpa y agarrar con los importadores de carros y decir, ¿sabes qué? Ya no caben más carros. Tiene que haber una política de entrada versus salida. Así es. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo sé que ese no es su rama, pero simplemente lo pongo en la mesa porque también es parte y parte, ¿no? Con respecto a lo que usted hablaba del CACO, el CACO tiene un proyecto donde ya ellos quieren sacar la circulación vial y volver eso como algo peatonal. Porque es un área de mucho turismo. Claro, muy concurrido. Entonces, casualmente el día de ayer se estuvo tocando un tema con ellos para buscar métodos de estacionamiento, algún área de estacionamiento para que tanto los que trabajan en ese sector y los que visitan puedan dejar su vehículo y también dirigirse caminando hacia el casco. Y es lo que pasa hoy día que también nosotros llegamos a un mall y queremos estacionarnos o a alguna institución pública y queremos estar ahí mismo para salir. Que nos carguen del carro a la oficina. Entonces, ese es el problema y por eso que a veces la desesperación nos lleva a dejar el carro donde nos parezca. El artículo 178 del reglamento de tránsito, yo le exhorto a la gente que lo lea, hay ahí un aproximado de 18 a 21 ítems de dónde está prohibido estacionar. Para que ustedes vean que hasta el frente de la residencia, si a mí se me queda mi vehículo. Si está en vía contraria, es una culpa. En vía contraria, paralelo, dos vehículos paralelos. ¿Por qué? Porque cierra prácticamente de dos carriles, reduce a un carril y la maniobralidad de los vehículos se dificulta. Lo que pasa es que tampoco lo podemos hacer como nos da la gana. Algo que usted mencionó tras bastidores que me parece muy interesante es que yo sí le preguntaba precisamente a su comisionado y decía pero no me parece justo que si yo estaciono el auto frente a mi casa me pongan una boleta, no me parece justo que una persona que tenga 20 años estacionándose allí en su calle le pongan una boleta. Y usted me dio una respuesta que tiene sentido. Usted me dice sí, pero si te estacionas frente a un hidrante y hay un incendio, tú vas a afectar la seguridad de tu calle. Y si estás estacionado en las aceras y no has oportunidad, por ejemplo, a una persona que viene en silla de ruedas que necesita el paso, también mereces tu boleta. No lo dijo usted así, lo digo yo así, pero es que la verdad tenemos que ser un poco conscientes también. Si nosotros, en ese artículo que le mencioné, ahí lo hablo. O sea, nosotros no podemos estar a más de 5 metros de un hidrante porque es como usted dice, ponen en riesgo y se ha dado situaciones ya. Ha pasado, no es que ha pasado ya. Entonces, nosotros tenemos también que velar por nuestra seguridad. Tenemos una llamada y espero ahorita. Buenos días. Buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, la señora Ixel. Hola, señora Ixel, cuéntenos. Sí, yo vivo en un apartamento, edificio, nectuno. Yo quiero saber si uno puede dejar unos carros para piezas. Eso pasa mucho también. No, hay muchas chatarras hoy día, también en áreas residenciales, en vías públicas, que también le corresponde al municipio a hacer operativos de chatarra, ¿no verdad? No solamente a la Policía Nacional, porque a la finalidad, esa chatarra que se recoge también tiene que ser custodiada, porque hay mucha gente que dice, no, pero eso yo lo tengo para vender por pieza. Entonces, al nosotros remover esos vehículos que ya están en mal estado o están fuera de circulación, eso pasa a un corral de vehículos, el cual le va a generar un costo a esa persona que en un momento dado, ellos van a decir, ven acá, yo paso acá eso, yo lo dejo ahí, y le vamos a crear un problema también a la empresa de grúa. Entonces, eso también tiene que involucrarse en el municipio y empezar a recoger también ese vehículo. Sí, porque yo me dedico a la mecánica y tengo tres carros deshuesados en mi entorno residencial, no es justo como vecino. No, no, y igual que usted me ha mencionado, los camiones, los articulados, ningún tipo de vehículo de estos puede ser estacionado en áreas residenciales, porque perjudica la visibilidad. Totalmente. Pone en riesgo, vuelvo y repito, y aquí vemos en la parte del peatón también. Claro. Pone en riesgo a todas esas personas que en un momento dado transitan. Claro, imagínese cuántos niñitos vienen caminando a veces en ciertas áreas de la escuela y no tienen siquiera por dónde caminar, y cuando está lloviendo se pone peor. Así que también tenemos que ser conscientes. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi señora. ¿Cuál es su opinión? Mira, gracias. Esto, mira, yo creo que esto está más serio de lo que nosotros creemos. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Bueno, mira, uno camina en las aceras aquí en Santa... en Parque Lefebre, y también en la entrada del Golf y donde empieza Santa Elena, y hay tremendos... o sea, uno va caminando y los desagües, no sé si qué es lo que es, le han quitado las tapas. Imagínate una señora de 70 años como yo, caminando, si uno no tiene cuidado, lo que puede pasar si uno se cae a un hueco que uno no sabe a veces ni qué profundidad tiene. Los carros estacionados, mal. Tiene uno, si caminar es, yo digo, el nuevo caminado de Panamá, a una vieja de 70 años va a ser de reboche. Como decía Celia Cruz, mi caminado tiene... Tengo un tumbado. Porque nosotros vamos a tener... caminamos mirando para atrás para ver si viene el taxi o nos van a atropellar. Y pobre de nosotras si vienen hablando con el celular. Joven policía, ¿cómo es? Policía. Este caso está más serio de lo que creemos. Señor Nito Cortizo, presidente, apoye al alcalde y a la vicealcaldesa, porque aquí en Panamá estamos desamparados con esas situaciones que a la gente no le importa el bienestar de los demás. Gracias por escucharme. Gracias. De verdad que es muy, muy válida su opinión. Ella está hablando de su propio testimonio y una señora de esa edad, pues es difícil. Es difícil. Es que también incomodó mucho por ese fin de semana que cuando hay actividades en Atrapa, la gente se estaciona donde le da la gana y ahí no vimos operativo de ningún tipo con el Comic Con, con la Feria del Libro y ese mismo fin de semana multaron a Reymundo y todo el mundo en Chanis y en Romeral y en Campo Limber y si te ibas a Atrapa, había en calles, yo creo que hasta en el Corredor, Acera... Eso es igual que en los conciertos también. Por lo menos todo el área de Centennial es una locura, o sea, se estacionan por otro lado. Tenemos otra llamada, disculpa, la podemos atender para escuchar. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Sigue para participar, para hablar con el supervisor. Su comisión. Yo pienso que aquí hay que buscarle soluciones a los estacionamientos, porque si no hay estacionamiento, a veces uno, por lo más correcto que uno trata de buscar a dónde estacionarse para que no le pongan su boleta, pero ¿qué sucede? No hay estacionamiento. Usted va a Calidonia. Usted ve que los mismos palquímetros tienen dueños. ¿Quién están allí? Tres, cuatro cuidadores de carro que de repente te dicen, no, no te paras aquí si no pagas dos dólares para arriba. Entonces, ha llegado el momento que ya uno está asustado, que no puede ir ni a esos lugares, porque si no, es el que te ponen la boleta si te paras en cualquier otro lugar. Entonces, estoy de acuerdo que uno tiene que buscarle solución a eso, pero primero hay que también buscar solución a los estacionamientos para el pueblo, porque si no, el pueblo va a dejar de ir a varios lugares como muchos lo están haciendo. Porque, es otra, tú no puedes dejar el carro tampoco lejos, porque el maleante también cuando vas a ver, o está en Tuco o te lo han llevado. Entonces, todo eso tú tienes que pensar allá hasta para ir a Calidonia o a cualquier lugar en este país, porque no hay estacionamiento. Entonces, hay que buscarle solución a eso. Muchas gracias por su llegada. Y era lo que le había dicho al inicio, ¿no? La flexibilidad que a veces nosotros tratamos de no sancionar aquellos vehículos que vemos sobre carriles de circulación donde las vías son anchas, de que puede seguir la circulación sin ningún tropiezo. Pero ya aquellas donde afecta a terceros, entonces, es las áreas que nosotros, o las sanciones que nosotros procedemos a realizar. Y con respecto a lo que decía la señora de a veces las alcantarillas, que nosotros somos mediadores a veces con algunas instituciones y tratamos de buscarle solución a eso, informándoles, ¿no? Porque sabemos a veces que no se enteran y las tapas se las rompen. Entonces, lo que hacemos es que le informamos también para que se corría a esa situación. Totalmente, es súper peligroso. Consciente de eso, así es. De hecho, tenemos dos llamadas más todavía. Buenos días. Buen día. Bienvenido, bienvenida. Aló, muy buenas. Buenas, adelante. Buenos días, mire, yo vivo aquí en un área residencial, Dorazol, es totalmente casas, pero donde abre una casa se convierte en un lugar, un comercio que vende una tienda, lo que sea, no hay ese espacio para estacionamiento. Entonces, me pregunto, ¿los vecinos a ese lugar comercial tenemos que aguantar todo ese flujo de personas que se estacionan alrededor? Era una casa. Obviamente, no hay estacionamiento, pero ¿por qué entonces los vecinos nos vemos en esta situación y qué derechos tenemos? ¿Podemos llamar a las autoridades? ¿Las autoridades nos pueden ayudar al respecto? Sí, sí. Los carros que provengan a esas tiendas se suben a láser y las rompen las partes de los alcantarillados. Entonces, cualquiera se puede caer y se va por ese alcantarillado y llega a la playa. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién tenemos que dirigirnos nosotros los que vivimos en esa área? Bien. Aquí hay varias instituciones que juegan un papel muy importante con respecto a las vías. Está el MOB, está el municipio, está el MIBIO, la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito, ¿no es verdad? Ahí en ese sentido de una tienda, en un área residencial, eso también son permisos a veces que otorga, son el municipio. Entonces, eso también hay que evaluarlo porque yo no puedo... Cerrar la tienda. O permitirle también de que se haga un establecimiento en un área residencial cuando no tiene las adecuaciones. Por eso mucha gente pelea por las zonificaciones. Entonces, vengo yo y estaciono mi carro porque yo tengo que ir a la tienda y paro. Entonces, afecta a terceros porque las demás personas se molestan, se ven afectadas. Entonces, hay que tener comunicación con las demás empresas para decir lo que dice el reglamento. Pero antes es la última llamada, tenemos una última llamada. Ya, ya no más. Más, perdón. Hola. Sí, sí la tenemos. Hola. Hola, buenos días, bienvenida. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Escúchenos desde el teléfono, por favor. Ok, esto está súper interesante. Ojalá hubiera un comité para que estudiara todas las cosas que nosotros tenemos que decir. Mire, sobre todo, a mí me preocupa muchísimo el casco viejo. Ya yo no voy al casco viejo. Yo soy impedida, yo soy incapacitada y yo puedo ir, pero no puedo ir manejando, no me puedo bajar en ningún lado, no hay estacionamiento. Pero, ¿por qué no quitan, mientras tanto, todos los fines de semana, tanto esos carros viejos, digo, son carros del gobierno que está por allá, por donde está el Teatro Bonita Villara, de frente de la Plaza de Francia. ¿Por qué tienen que estacionar esos carros ahí? No le dan chance a uno ni siquiera llegar, o sea, no hay parking. Entonces, ellos que son del gobierno estacionan sus carros ahí. ¿Por qué no cuando cierran las puertas allá del Ministerio de Relaciones meten todos esos trucks, todos esos carros viejos ahí para que uno, por lo menos como turista o como que uno quiere dar vuelta, que uno quiere ir a comer? Yo no sé cómo sobreviven la gente allá porque es difícil. A veces me he podido pensar que el alcalde va a sacar un grupo de más taxis para que vayan taxis por allá porque verdaderamente los taxis son los que van a empezar a ganar. Están ganando, pero dicen que no están ganando. Pero eso, ¿por qué tienen que dejar esos carros viejos estacionados allá en frente de la Plaza de Francia? Gracias por su opinión. Gracias. Bueno, la gente del casco viejo está, y era lo que le mencioné, con ese proyecto de volver todo lo que es el área del casco peatonal y para eso están también viendo la adquisición de algunos buses para que trasladen a la persona. Exactamente, pero más adelante, de pronto, más adelante, en otras reuniones voy a decir para que si hacen contacto con ustedes para que también ellos les expliquen cuál es el proyecto que ellos quieren y que ya van a avanzar. O sea, no es que ahora lo están, ya eso ya tiene un avance bastante bueno y creo que es conveniente de que ellos también se acerquen y les expongan, porque sí se hace necesario sacar un poco de vehículo de esa área del casco. Totalmente, subcomisionado, ¿recomendaciones entonces para tomar nota, tomar conciencia de qué debemos hacer? Sí, mire, la Policía Nacional en uno de nuestros, es implementar, el plan estratégico es implementar ese acercamiento con la ciudadanía, implementar lo que es la policía comunitaria, y en ese sentido nosotros lo que buscamos es dialogar con esa persona, con esas, muchos de estas barriadas tienen constituido lo que es el vecino vigilante, y entonces por medio de esas reuniones conversar con ellos y si en un momento dado nosotros sabemos que algo está afectando a terceros, nosotros debemos comunicarnos con ellos para que ese acercamiento continúe y no mantener esa relación de policía, comunidad, que haya una brecha, si lo que queremos es unir ese diálogo, esa comunicación. Entonces, yo exhorto a la ciudadanía que también respete los derechos de otras personas, además del peatón, porque siempre hago énfasis del peatón, porque los vehículos mal estacionados pueden producir accidentes, pueden producir accidentes. Entonces, lo exhorto a que vean el artículo 178 del reglamento, y estamos aquí para ayudarlo. Gracias. Para estar a proteger. ¿Usted no se puso nervioso cuando le dijeron que venía acá a hablar de este tema? No, no, no. Porque las preguntas llovieron. Le dijeron que iba a llamar y todo esa cosa. Pero no, 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 yo pensé que era un programa de radio. Pero bueno, estamos aquí a la gente. Bueno, ven adelante, usted es más que bienvenido. Cuando quiera quejarse, alguien también, venga aquí, que no sea la última vez, por favor. Nos damos a la hora. Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias por su tiempo. Por acá lo esperamos. Y usted, si tiene algún tema que quiera hablar, o el subcomisionado, por supuesto, escríbanos, arroba la G de tu vida, que casi lo vamos a conseguir convertir en especialista aquí en la cocina de ahí. Bueno, entonces, hay alguna información para cerrar que me gustaría dar, y es sobre las multas de tránsito y su costo. Las de 75 dólares son las de hablar por teléfono mientras conduce, y la de no utilizar el cinturón de seguridad. De 50 dólares tenemos la de exceso de velocidad, hacer caso omiso a las señales de tránsito, conducir con la documentación vencida. La de 20 dólares es conducir sin saldo de Panapá. Antes era 10, la subieron. Ese es un tema, porque se te parquean atrás para pasar con tu saldo. Horrible. 150 dólares, y nos están tratando suave por esta, es conducir bajo influencia del alcohol. Y bueno, la otra de 75 dólares es no utilizar el cinturón de seguridad. Así que bueno, como dijo el subcomisionado, intentemos respetar las reglas y hay que respetar a la autoridad. Señores, gracias por estar con nosotros. Con esto cerramos el tema del día, compañeros.